Hostales donde se ejercía la prostitución, bares y cantinas, ubicados en zonas con alta incidencia en delictiva en Cercado de Lima, fueron intervenidos por miembros de la Policía Nacional con el apoyo del serenazgo de la Comuna Capitalina. Los agentes ingresaron a diversos hostales situados en la avenida Alfonso Ugarte y el pasaje Peñalosa, donde se ejercía la prostitución clandestina, logrando intervenir a cinco mujeres, una con antecedentes por el delito de extorsión y una ciudadana colombiana que se encuentra en el país de manera ilegal. El despliegue policial en los puntos críticos de Barrios Altos y de los sectores de Cotabambas, Monserrat y Conde de la Vega, permitió además la detención de 13 personas, entre ellas tres que figuraban en el sistema de requisitoría y además la recuperación de un vehículo con orden de captura. Todo el Cercado de Lima y de Amero y Pizarro, son siete puntos que tenemos simultáneamente trabajando con personal policial, el Ministerio Público y la Municipalidad de Lima. Hay bares, hostales y otros lugares donde sabemos nosotros por inteligencia que ha hecho la Policía Nacional que hay ilícitos que se cometen en forma de agro. Asimismo, se inspeccionaron bares y cantinas del Girón, Cusco, donde se aglomeraba gente del malvivir. Entre los detenidos se encuentran dos individuos que se dedicaban a la venta de droga en la avenida Morales Duares y en el asentamiento Humano Planeta. En total se decomisaron 409 envoltorios de pasta básica de cocaína.